Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo una biografía de un autor conocidísimo sobre un personaje de la historia napoleónica no tan conocido. Al tratarse de un personaje político, el tema del poder va a estar presente. Este aguardar en la oscuridad es la actitud de José Foché durante toda su vida. No ser nunca el objeto visible del poder y sujetarlo, sin embargo, por completo, tirar de todos los hilos, eludiendo siempre la responsabilidad. Resulta muy interesante conocer a este personaje y sus actividades políticas, que resultan muy vigentes en todos los países y en todos los tiempos. Nada más con esto de mover los poderes en la oscuridad, me recordó mucho la película Vice, donde se nos habla del vicepresidente de Estados Unidos durante la administración Bush. Los animo a leer esta obra, Poché, del biógrafo Stefan Zweig. El autor es reconocido por las biografías y me encontré con esta que resultó bastante interesante. Sin embargo, no me terminó de convencer y les voy a exponer los motivos más adelante. A nivel general, la vida de José Fouché está muy bien compendiada en lo que son las ironías y la ética, como el mismo autor nos lo presenta, pues a lo largo de su actuar político va a estar presente durante la revolución francesa. El régimen del terror de Robespierre va a ser ministro de Napoleón y va a ser uno de los personajes principales para entregar el poder a la reacción monárquica. En este pasaje se compende muy bien esta historia. Ha desaparecido el asco ante el metal despreciable y nocivo que proclamaba aún hace tres años con tanta elocuencia el ultra jacobino y super comunista Fouché, y han sido olvidados también los ataques de odio contra los malos ricos y aquello de que el buen republicano solo necesita al día pan, hierro y 40 escudos. Ahora es su lema ser, al fin, también rico. Creo que acá se compendian muy bien las actitudes y las obras de José Fouché, que sin ningún empacho y sin ningún escrúpulo, cambió de ideologías como cambiar de ropa de acuerdo a las circunstancias. Él nos muestra allí todas esas contradicciones. Sin embargo, no les voy a contar toda la historia. Muy bien la pueden conocer al leer la obra o al consultar en internet sobre este gran personaje. Lo que yo les quiero presentar es las impresiones que me generó, su lectura y los propósitos del autor. Creo que un autor siempre tiene presente alguna motivación, algo que quiere mostrar y resaltar. En otras biografías de Emil Ludwig, por ejemplo de Napoleón, él desentraña aspectos propios del biografiado para destacar su personalidad o explicarnos algunos hechos. Asimismo, creo que este autor nos plantea desde el inicio su motivación. En la vida real, verdadera, en el radio de acción de la política, determinan rara vez, y esto hay que decirlo como advertencia ante toda fe política, las figuras superiores, los hombres de puras ideas. La verdadera eficacia está en manos de otros hombres inferiores, aunque más hábiles, en las figuras de segundo término. Creo que el autor nos quiere mostrar cómo está desencantado de las figuras del político, viéndolo de alguna manera similar al arquetipo que nos presenta Max Weber en la actividad del político como ese burócrata que administra el poder. A diferencia de lo que de manera romántica se nos presenta con los grandes personajes como Napoleón, como César, o los grandes genios estadistas que hacen volar la imaginación y soñar con genios de la política que trabajan por una causa trascendente y son los grandes inspiradores de la historia. Precisamente este autor nos quiere mostrar que la vida real está plagada más bien de estos personajes secundarios. Y precisamente su lectura me hizo recordar otros personajes secundarios también a nivel literario y político que nos presenta Mario Vargas Llosa en las obras Tiempo Recios y La Fiesta del Chivo. Y por las obras principales que realizó Fouché como ministro de Policía, también el equivalente con el norteamericano Edgar Hoover. Sin embargo, creo que la principal crítica que se le puede hacer a Stefan Zweig es que se quedó solamente en las descripciones y no se preocupó por ofrecer explicaciones. En este pasaje yo resaltaría la autocrítica. Su único placer es engañar a todo el mundo, no dar seguridad a nadie y atraerlos a todos, jugar con todos y contra todos a la vez. No obrar nunca de acuerdo con premeditados proyectos, sino siguiendo el impulso de sus nervios. Y me parece muy curioso porque él nos lo presenta así, como alguien que estaba alerta a los movimientos de la época, sin ningún plan predeterminado. Pero el autor, todas las descripciones que nos hace, están plagadas de ese sentimiento de previsión. Como si el personaje no tuviera ninguna evolución y siempre hubiera sido, desde sus inicios, un intrigante de doble cara y de moral dudosa. Creo que desaprovechó la oportunidad de mostrarnos toda la evolución desde sus primeros pasos hasta su fin para explicar cuáles experiencias lo hicieron mudar de ideales. Es natural que, al ser personajes tan cercanos, se nos presente la comparación de Emil Ladwig en Napoleón con Stefan Suárez con Fouché. Y por eso extrañé todo lo que Emil Ladwig nos ofrece como explicaciones, o por lo menos para indagar más sobre la personalidad del protagonista. De hecho, el autor Stefan Suárez también hace una comparación con Napoleón, pero se nota todo el sesgo. Así mismo, él trata de comparar a Fouché con Tallerán, pero creo que lo hace de manera tan superficial que solamente destaca esas diferencias como para mostrar lo malévolo y falso que era el personaje, pero sin escudriñar en su interior. Lo cual, como lo dije al principio, puede deberse a la motivación principal que tiene el autor, y es mostrar la medianía, la mediocridad del personaje que, a pesar de ser secundario, estuvo envuelto en los principales sucesos de su época. Y está tan patente su sesgo y sus equivocaciones, que en este pasaje nos presenta una descripción, sin llegar a desentrañar, lo subyacente. Devolver a su antiguo soberano la Francia vencida hubiera sido, en este momento, una verdadera hazaña política, acertada y audaz. Pero hacerse pagar esta acción con la propina de un puesto de ministro del rey fue una vileza y fue algo peor que un crimen. Fue una estupidez. Y más adelante. Esta fue su primera estupidez, la mayor, la irreparable, la que le rebaja para siempre ante la historia. Pero si se dan cuenta, él lo que quiere es justificar por qué es vilipendiado por la historia, pero no nos desentraña los por qués, las motivaciones. Y de hecho, se le pudiera contraargumentar que si se hubiera comportado de manera diferente, pues no sería el mismo Fouché. Él fue fiel a su comportamiento, a su carácter. Por eso hizo lo que hizo a lo largo de toda su vida. Incluso en esta última etapa, con la monarquía, siguió utilizando sus mismas fórmulas. Más bien, yo le preguntaría a Swaig por qué se le exige que se comporte diferente. Esto con respecto a lo que se trata la biografía. Ahora quiero enfocarme más a aspectos más literarios o relaciones que se me presenta con otras obras. La biografía resulta entretenida por las descripciones bastante literarias y las escenas que nos pinta de las acciones. Pero Glacial, encerrado en sí mismo, impenetrable a toda curiosidad, despliega Robespierre lentamente su discurso en la tribuna. Antes de comenzar a leer con sus ojos miopes, levanta, para aumentar la expectación, la mirada. La dirige de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo a arriba, despacio, frío y amenazante, sobre la asamblea casi narcotizada. Me gusta porque al escenificar de esta manera, con elementos estilísticos bien logrados, logra mantenernos expectantes y atentos a lo que nos cuenta. O también algunas sentencias que resultan en frases muy bien logradas, como esta en donde creo que hace la crítica a Max Weber. Un cargo es, según quiere, el hombre que lo desempeña. Precisamente al hablarnos de los burócratas que administran el poder y no necesariamente inspirados por una ideología o un ideal. O por ejemplo, la relación que se me crea con la obra Emanuel Quint de Gerard Hauptmann, donde nos habla de un loco revolucionario que aquí también se presentó durante la Revolución Francesa. Los reaccionarios de León comprenden que es mucho más peligroso un hombre tan puramente poseído por el espíritu visionario rayando en las fronteras de la locura, rebosante de amor al prójimo, que los más estrepitosos y rebeldes jacobinos. Y me parece que esta relación es muy interesante, porque creo que la obra del ganador del premio Nobel Hauptmann, de alguna manera quiere revelar esa dinámica que se da con los Mesías a nivel religioso o político. También destaco una reflexión que creo que está inspirada por la lectura de Estudio de la Historia de Arnold Toynbee, donde nos habla de los ritmos o la evolución de las civilizaciones, que aquí están también manifestados de forma similar. Únicamente la interrupción procura el ritmo que trabaja en el vacío, nueva tensión y elasticidad creadora. Únicamente la desgracia da mirada profunda y extensa para la realidad del mundo. Y es que Toynbee nos presentaba esos ciclos de incitación y retiro para volver al mundo con fuerzas renovadas, tal como aquí lo expone Stefan Zweig. Pero lo destaco aún más, por lo que mencionábamos que la reflexión es un lujo y que este lujo es el que permite renovar fuerzas o tener mejor conciencia del propio ser y desde la propia valía. Y si bien esos espacios de reflexión pueden ser lujos conseguidos con esfuerzo, también pueden ser involuntarios o castigos que se imponen. Finalmente, les dejo una de las frases que más me gustó sobre el compendio de lo que fue la Revolución Francesa. No peco por embriaguez de sangre en la Revolución Francesa, sino por haberse embriagado con palabras sangrientas. Y más adelante, los hechos han de seguir fatalmente a las palabras frenéticas. Me gusta porque realmente muestra el espíritu de la Revolución Francesa, en donde no necesariamente eran desalmados, sino más humanistas que buscaban algunos ideales, pero se equivocaron en el cómo realizarlo. Y también me gusta porque es algo que he mostrado en varios de los videos sobre las lecturas realizadas, y es el poder de las palabras. Me gusta como él dice que los hechos normalmente siguen a las palabras. Por eso debemos tener cuidado sobre las palabras que utilizamos y las palabras que recibimos a través de las lecturas. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que lean esta gran obra, a que me dejen sus comentarios y se suscriban al canal. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.